Aquí brillan miles de estrellas, la ciudad tiene miles de luces Sé que hay mucho aquí de valor, para mí solamente estás tú Hay más de mil besos por darnos y amores que pueden romperse Sé que hay alegría y dolor, para mí solamente estás tú Solo pensar que un día pueda perderte Que haya un momento en que quieras decirme adiós Todo es tristeza, porque sin ti no hay felicidad Nada sería igual, nunca más Un mar perfumado de flores, vivir con amor y esperanza Sé que habrá alegría y dolor, para mí solamente estás tú Solo pensar que un día pueda perderte Que haya un momento en que quieras decirme adiós Todo es tristeza, porque sin ti no hay felicidad Nada sería igual, nunca más Son siete las maravillas del mundo Mil promesas van surcando los mares Todo es tristeza, porque sin ti no hay felicidad Sé que hay mucho aquí de valor, para mí solamente estás tú Solo pensar que un día pueda perderte Solo pensar que un día pueda perderte Solo pensar que un día pueda perderte Que haya un momento en que quieras decirme adiós Todo es tristeza, porque sin ti no hay felicidad Nada sería igual, nunca más Nada sería igual, nunca más Nunca más Para mí, solamente estás tú Para mí, solamente estás tú Para mí, climate change 又 hay muchas cosas En caso de estás, si tienes que perderte Todas las personas Gracias.